bueno mis amigos de cocina bienvenidos una vez más a nuestro nuevo vídeo hoy vamos a preparar una receta fácil mañana pasado el día que ustedes tengan ganas de disfrutar de unas ricas costillas en el horno así es que vamos a pasar a ver los ingredientes y ahorita regresamos bueno mis amigos los ingredientes como saben pues ya las selecciones costillitas aquí que ya están especialmente preparadas en esa charola de aluminio y tenemos otra donde ahorita vamos a hacer un cambio de aquí para llegar a la otra así es que bienvenidos hoy como siempre a lo que es cocina VIP bueno jóvenes pues aquí tenemos los ingredientes para nuestra receta del día de hoy que son tres naranjas son chiquitas pero después son más grandes aquí tenemos este cebolla que debe de ser cebolla en polvo pero lo que pasó es que no tenemos cebolla en polvo así es que miren nos encontramos esta por ahí que estaba ahí y pues como estaba un poquito granulada lo que es un poquito más grande pues de lo normal de polvo pues lo pusimos en este en este en este triturador que tenemos ahí vacío y bueno pues lo medio molimos así que tenemos recuerden cebolla en polvo una cucharada un poquito más mujer aquí tenemos sal de ajo sal con ajo que es este tenemos sal una cuchara de sal tenemos para pica sensación cuadros en la práctica trabajo Tr seja de salgo ische la cal fala analado pero joshara aquí llevó la caja corta sáqu RA s lo ensenhamos aquí tenemos cominos pimienta negra y bueno aquí tenemos a la primita negra, la sal, tenemos la cebolla, la sal de ajo y tres naranjas y además tenemos la famosa rapica que ya se me perdió el se me perdió el frasquito, por aquí ustedes lo miren por aquí la tenemos guardadita, así es que ahorita se las mostramos, le ponemos una cortita a la última, así es que esos son los ingredientes que vamos a ocupar para hacer nuestra mezcla para ponerle a nuestras costillas de cuerpo, así es que bienvenidos a nuestro canal, qué bueno que están suscribiéndose ya a lo que es cocina mexicana BP a través de facebook, recuerden por favor suscríbanse, hay muchas personas que lo están mirando y los agradecemos mucho que nos vean, pero queremos por favor que se suscriban a nuestro canal y le den like y activen la campanita para más notificaciones, ustedes por ahí escuchan un fondo un fondo musiquita que por ahí anda, por ahí está, así es que bienvenidos a cocina mexicana VIP continuamos con lo que va a ser la famosa receta de costillas de puerto al horno bueno mis amigos y ya regresamos, ya encontramos el famoso frasquito que se nos había perdido y se llama rapica, es un chile que está molido, que cada vez tiene un sabor que es para que pongamos en nuestro, en nuestras costillas y ahorita vamos a empezar con lo que es la muestra de cómo vamos a colocar los ingredientes para hacer nuestra famosa, la famosa salsita o lo que vamos a ponerle aquí a las costillas de puerto para su preparación ok, bueno pues ahorita continuamos bueno mis amigos pues ya tenemos aquí lo que vamos a hacer nuestra, nuestro, nuestro condimento o lo que le vamos a poner aquí nuestra mezcla de condimentos para ponerle a nuestras costillas de puerto, así es que vamos a proceder a hacer la, la este a revolver todo ok, vamos a poner aquí todos los ingredientes que ya les llevamos moccionados la pica, ajo, pimienta, comino, sal y tres naranjas ok, vamos a poner todo aquí dentro de este, este platito donde vamos a poner nuestras vamos a revolver bien primero, antes de, antes de agrocharle el jugo de naranja, vamos a revolver primero bien nuestros ingredientes para que podamos ponerle el jugo de naranja y después ponérselo con una brochita por aquí que bueno ahora tía que pongas una brochita por ahí que ya, ya te falta porque, para no estarle moviendo nada mejor con la manita porque nos van a rellenar, nos van haciendo, metiendo mano aquí nada más así sin sin mucha sin mucho, mucha colación por ahí que se vea bien, que se vea bien, que se vea bien profesional bueno jóvenes pues aquí está, saludos a toda la gente y ya se suscriban a nuestro canal le dan like y pues suscríbanse por favor sigan compartiendo ya estamos 21, 21 suscriptores en el canal pues esperemos que sea un poquito más lleguemos a 100 a ver si por ahí hacemos alguna alguna rifa, algún regalito algo para las personas que nos ayuden ya a traer más suscriptores al canal y bueno pues no lo estamos comprando solamente estamos viendo por ahí que doce a la mano y bueno pues esperemos seguir creciendo que en el canal así que bueno ahora ya tenemos todo robatito aquí ya tenemos todos nuestros condimentos ahora si vamos a voy a cortar con todo el video para que no se haga muy largo vamos a poner jugo de naranja aquí y posteriormente vamos a empezar a a embarrarle nuestros condimentos aquí a nuestras cositas ok continuamos regresamos en un ratito más bueno mis amigos y ya regresamos ya tenemos aquí la famosa hasta parejo pintor me acuerdo cuando andaba por ahí ayudándoles no de pintor andaba yo por ahí ayudando a empapelar por ahí con la gente que sabe pintar ese metodo jaimito mi cuñado el pelaca salud cordiales para ellos para la familia para la familia ya morelos y bueno señores ya tenemos aquí miren este macos miren nada más ya tenemos nuestra nuestros condimentos ya parece salsa no señores es jugo de naranja y los condimentos que bebimos y la partícula hace que se vea rojito para que ustedes puedan ponerle aquí que se vea con color bonito bueno pues ahorita ya tenemos aquí bien batidos nuestros nuestros condimentos y los tenemos ahí y pues pues tenemos que vamos a hacer todos los barroles aquí a todo lo que son las cosillitas encima con nuestra brochita que bonito que vamos a poner a empezar a poner arriba recuerden que también los pueden hacer al barricio nosotros estamos haciéndolas aquí en el horno en el horno pero no tardaría para tanto tiempo no por medio porque estamos viejitos se hace frío allá afuera así que pues vamos a hacerla aquí en el horno sirve de que calentamos un poco la casa y les gustamos esas deliciosas costillitas de puerco que bueno pues por ahí sin hacer comerciales en la Costco está por ahí el paquetito a 23 24 dólares el paquetito de costillas y trae 3 así que en ese momento yo puse 2 para que tanta violencia hay nomás como para a ratito ir por unas unas elásticas unas heladitas y voy a echarse una heladita y una saurota butana pero en esta ocasión parece que por ahí vamos a hacer un arrojito para poder degustar estas deliciosas costillas y como ven la preparación es fácil ya le dimos por un lado muchos dicen que que nomás por un lado y que el otro lado no, no vamos a ponerle por dos lados para que se para que se condimente al cabo aquí tenemos todavía mezcla de nuestros ingredientes que le pusimos se vale se vale jugar con los sabores con los ingredientes de todos modos todo es comestible todos estos ingredientes que te venden para la comida pues es comestible la cebolla trapica chile pimentón todos todos esos chiles pónganos esas comidas pónganle pónganle sabor a su comida uno no nada más tiene que hacer la receta como viene hay que ponerle un poquito de nosotros para que tenga ese sabor ese toque especial de cada persona yo sé que muchas personas saben cocinar esto y van a decir ah pero es que yo lo hago así yo lo hago así que bueno tal vez sabe más más sabroso tal vez tiene un diferente sabor algo algo que identifica a esa persona a ese a ese a ese cocinero y que bueno a la gente pues le gusta el toque especial que le pone a sus comidas así que nosotros lo estamos haciendo así de simplecito pero les aseguro que es sabroso sabroso así es que ahorita vamos a gotearlas y vamos a volver a este lugar lo vamos a voltear hacia el huesito para abajo ahora no recio y pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que se ponga que agarre sabor una media horita una media hora y así va quedando los espacios aquí yo las puse las cuatro aquí los cuatro pedazos en este para no hacer dos charolas de aluminio y las una también de aquí al otro pero miren aquí nos quedó bien así es que bueno ya no hacemos tanto cochinero y pues esperamos unas media hora es lo que se fermenta un poquito el saborcito agarra un poquito de sabor y luego en un ratito más para ustedes le doy un segundito regresamos recuerden todavía no nos vamos a quemamos recuerden que ya tenemos que prender nuestro horno a 400 grados ponerlo precalentar para cuando ya esté listo seguimos con lo que es cubrirlo por ejemplo lo vamos a dejar sus 45 minutos aquí o media hora porque se está calentando el horno prendemos unos 15 minutos antes de que lleguen los 45 minutos prendemos el horno y cubrimos esto con aluminio y ya más rato le decimos cómo está toda la cosa ok y bueno mis amigos ya regresamos otra vez a cocina mexicana VIP ahorita pues ya tenemos nuestro horno uy se les salen las patitas esta cosa ahí está 400 ya lo tenemos precalentado como dicen por ahí las estrellas ahora vamos a poner las partes chiquitas esta cosa ahí está algún día va a tener para contratar un cámara obra favorita no hay así es que bueno vamos a proceder a taparlo con nuestro el aluminio corta dos pedacillos así para taparlo ok lo ponemos me pasé de aluminio pero bueno un poquito no lo merecemos esto sale muy sabroso y además tiene que estar bien tapadito por aproximadamente señores jóvenes muchachas muchachos señoras señores que quieran ahí los jóvenes que quieran presumirle no presumirle que quieren consentir a la muchacha a la novia bueno muchachos pero aquí está una opción algo facilito algo facilito facilito y bueno muy sabroso así es que como por ahí este ya se aburrieron de comer siempre lo mismo mira aquí está una opción diferente así es que ya lo tenemos tapadito 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 vamos a abrir el horno a ver lo destapamos y lo ponemos a la mitad ahí del horno ahora te lo vamos a poner donde está porque la verdad la verdad no podemos movernos para allá con el teléfono y la charola así es que ahí está ahí lo dejamos a la mitad y bueno pues lo vamos a dejar ahí por aproximadamente a ver Miguelito dónde estás a ver vamos a ver para arriba camarógrafo ahí está ahí está bueno aproximadamente lo vamos a dejar una hora aquí lo cerramos y por una hora nos olvidamos de que estamos cocinando algo recuerden ahí ya está a 400 grados una horita 45 una hora y bueno pues lo ya después le vamos a decir que vamos a hacer pero normalmente se abre se le quita el aluminio se voltea y se deja por otra hora pero ya sin el aluminio después se voltea otra vez son como dos horas y media más o menos de cocimiento pero vamos a ir paso a paso para que ustedes vayan mirando y a ratito les vamos a mostrar cómo va quedando nuestras costillas nuestras costillas de puerco al horno así es que saludos cordiales a toda la gente ya saben que nosotros nos gusta mandarle a nuestros tantos suscriptores que tenemos unos 20 suscriptores tenemos algunas personas amigos nuestros que nos dicen que bueno que pues están viendo nuestros videos muchas gracias a la familia de mi amigo ese nene allá allá arriba hasta allá arriba hasta arriba hasta ahí corona por aquel lado a leddy a la gente que siempre está diciendo cuando va a subir acá cuando va a subir el otro bueno ahí está compañeros ahí está háganlo es tan fácil al chaparrito chaparrito ese famoso mini también por allá este pues a la gente que que nos que nos acompaña en nuestros videos en nuestras aventuras de la cocina mexicana baby y bueno saludos a todos a sus familias a sus esposas con todo respeto a sus niños aquí estamos cuídense mucho no salgan de casa cuídense mucho vamos ya saben que está mucha gente que está trabajando para que esto pase los trabajadores de la salud los enfermeros doctores como podemos ayudar nosotros quedándonos en casa disfrutar de nuestra familia y bueno pues así ayudamos a ellos para poder controlar a esto y de paso nos ayuda a las personas que no estamos trabajando pero que en realidad no se están recibiendo nada de cheque y bueno entre más rápido regresemos a trabajar nos vamos a poder poder estar bien con nuestras familias porque no todos estamos gozando de un sueldo no todos hay personas que no están trabajando y que no están recibiendo nada ayudamos ayudémonos a ellos y ayudamos a nosotros quedándonos en casa ok continuamos bueno mis amigos de cocina mexicana VIP pues mira aquí ya van quedando nuestras costillas doradas por un lado ahorita las vamos a voltear y las vamos a volver a poner espérate tú no hagas tanto ruido nos podemos voltear otro poquito del otro lado recuerden que las pusimos ya destapadas sin el aluminio por aproximadamente 40 minutos ahora vamos a poner del otro lado y las vamos a volver a meter al al horno para que se doren del otro lado y ya unos 20 minutos más y van a estar terminadas nuestras costillas al horno ok vamos a quitar esto porque no puedo no puedo agarrar y quitar y poner con una sola mano así es que vamos a vamos a mover poquito la cámara y ahora vamos a meter aquí para que se les seque el caldito que tienen y ya en 20 minutos ya van a estar listas ok regresamos bueno mis amigos de cocina mexicana VIP pues ya estamos de regreso con todos ustedes ya tenemos ahí las cositas ya cocinadas ya las tenemos cocidas al horno horneadas y bueno pues ya de pilón pues ya saben que sigue andando en eso miren nos aventamos un arrocito el arrocito ya está y nos aventamos también una salsita aquí en la poderosa así que tenemos salsita para rato aquí y bueno llegó la hora llegó la hora jóvenes muchachos muchachas niños y niñas llegó la hora de salar más las deliciosas ay mamá no calientas cositas de puerco miren pues aquí están nuestras cositas doraditas bonitas así como nos gustan miren sabrosas así es que ay 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 ya nada más falta que le tomemos la foto para para lo que será la la miniatura del del facebook del youtube del facebook así es que vamos ok mis amigos bueno pues ya estamos aquí en cocina mexicana VIP ahora ya nada más por aquí ya se le van saliendo los huesitos de lo cocidita que está pues ya nos lavamos las manos ok y vamos a proceder a cortar unos pedacitos de aquí aunque está un poquito caliente todavía pero pues ya se hace hambre muchachos así es que bendiciones a todos saludos provechito a toda la gente que está usando estos sagrados alimentos pues nosotros vamos a desgustarnos de estas cositas al horno mira nomás los huesitos se le salen así si usted quiere un pedacito así así mero si lo quiere un trocito lo puede desde el principio lo puede cortar si lo quiere si lo quiere así un trozo grande señores muchachos señoritas novias y todo lo que tengan por ahí familiares mamá papá a quien le quieran hacer esas bonitas y sabrosas cosillitas pues ahí está la receta ahora tenemos en cocina mexicana VIP ok porque usted se merece una comida VIP así es que quien más que la haga con sus propias manitas mi gente para que bueno pueda degustar de estas de estas deliciosuras mira aquí vamos a poner un pedacito y porque no lamentamos otro pedacito por aquí y bueno nos vamos con el sabroso arroz por aquí donde está la rosunki los rosunki dicen por ahí los grandes de lo que es la cocina de youtube por ahí de saludos a toda la gente que se dedica a hacer recetas de comida recetas videos tutoriales de cosas así que yo aprendo muchas cosas en en lo que es los tutoriales de youtube así es que gracias a toda la gente que se dedica a hacer tutoriales y más gente que explica bien las cosas como son ahí vamos aprendiendo a hacer miniaturas para el teléfono para nuestras para nuestro facebook para nuestro youtube para las cosas que ocupamos en nuestro en nuestro pequeño canal que está creciendo gracias a ustedes señores muchas gracias así que vamos a tapar esto porque solamente vamos a a servir un platito por aquí mira delicioso arroz si a ver que aquí no le tomas una foto así Ramírez así órale ahí está ahora que se mire bonita más lejecitos órale ahí está mis amigos pues ahora pues ya tenemos aquí la poderosa salsa y la vamos a incorporar a nuestro a nuestras costillitas es de que esta esta licuadora pues por ahí nos la dieron los reyes magos ayer porque pues la otra ya no cortaba ya no así y que esto es que bueno pues aquí ya tenemos vamos a poner una poquita de salsita aquí a mí me gusta un poco aguadita porque pues está deliciosa esta salsa ya luego les voy a poner las recetas de algunas de las salsas que preparamos pero cuando hacemos tacos eventos que tenemos pues los tenemos ahí los preparamos y con muchísimo gusto les hacemos la receta miren ahí están con esas costillitas suavecitas y ahora llegó el momento señores jóvenes de degustarnos un pedacito de cocina y dejarlos ahí con el video y bueno esperando que se suscriban comenten nos dan like nos compartan con sus familiares con sus amigos recuerden que estamos como cocina mexicana VIP y en facebook y cocina VIP en lo que es el youtube así es que provechito sin más ni más mira mira que arrocito luego lo vamos a poner ahí cuando quieran los que quieran la receta de este arroz así mira que es dices es arroz bien fácil cocinarlo señores a mí a mí a mí en lo personal verdad me tardó tiempo que mi arroz me saliera suertecito así antes me salía como si fuera engrudo ok parece que iba a ser papalotes allá en el cerro y cuando vamos jugando de niños así es que mira ahora ya nos sale más o menos así es que jóvenes voy a necesitar una cucharita de arroz y mira una deliciosa costillita en barbecue mira nomás que bonito se deshace cocidita en su propia grasa con los ingredientes que te puse ahí mira como te hago las manos wow felicidad a toda la gente que está descansando con su familia y que bueno está disfrutando de sus niños de sus familiares de sus amigos de las personas más allegadas porque pues no podemos hacer mucho montón pero lo bueno que están ahí cuídense mucho Dios los bendiga quédense en casa y disfrutar estas deliciosas costillas hasta la próxima crossfire it's called in the crossfire